hola que tal yo soy Triforce y a continuación vamos el unboxing de este dispositivo de la marca Leti V es el modelo Liko L2 Max que lo pueden adquirir en la tienda gearbest.com a un precio realmente muy muy accesible para las características técnicas que nos ofrece les estoy hablando que un costo de un poquito menos de 8 mil pesos que son 400 dólares para los que no están en otros países y pues realmente nos ofrece un desempeño brutal bastante poderoso la cámara es más que excelente ya la he estado probando y bueno sin tanto perámbulo y sin más choro mareador les comento es un dispositivo con un procesador Qualcomm Snapdragon 820 un display de 5.7 pulgadas con resolución 2K viene acompañado no de 3 ni de 4 sino de 6 GB de memoria RAM la cámara es de 21 megapíxeles la cámara frontal es de 8 megapíxeles tiene cuerpo de aluminio tiene sensor de huellas digitales y lo mejor de todo es que aquí en México y en varios países más es compatible tanto con la red 3G como con la red 4G LTE ya que trae las bandas que se ocupan en nuestro país y como les comentaba en muchos países más realmente no va a tardar mucho ya que hicimos hace varias semanas el unboxing de su dispositivo hermano es exactamente igual estéticamente estoy hablando del Lico L2 Pro que ese dispositivo contaba con un procesador MediaTek de 10 núcleos es el X620 4 GB en RAM y 32 GB de memoria interna la diferencia con este es que viene con el Qualcomm Snapdragon 820 en vez de traer 4 GB en RAM trae 6 y en vez de traer 32 GB de memoria interna trae 64 entonces que más viene en la caja? vienen sus manuales su herramienta para sacar la bandeja del nano SIM guías de uso rápido hay de la marca LED TV y vamos a seguir con lo que más tiene aquí en la cajita tiene su cable USB tipo C a USB aquí lo podemos checar color blanco viene su adaptador de USB tipo C a jack de audífonos 3.5 milímetros ya que el dispositivo como ustedes pueden ver ya no cuenta con ese puerto de 3.5 milímetros para los audífonos así que viene con el adaptador tal cual va a venir exactamente con el iPhone 7 y varios otros dispositivos que ya también están haciendo esto y su cargador turbo ya que por supuesto al llevar el procesador Qualcomm Snapdragon 820 soporta la carga turbo como pueden ver la entrada es aquí la que ocupamos nosotros no vamos a necesitar de ningún adaptador extra ni nada por separado y pues básicamente es todo lo que viene en la caja junto con su case de silicón de plástico suave transparente vamos a hacer todo a un lado y básicamente pues ya no les voy a aventar más más rollo, más información como les comentaba ya les había mostrado este dispositivo simplemente viene totalmente mejorado por la parte interna para competir con grandes marcas en México únicamente se vende el dispositivo HTC 10 con el procesador Qualcomm Snapdragon 820 ya que el Galaxy S7, el Note 5 y ahora el Note 7 incorporan procesadores de la marca Samsung y próximamente va a salir a la venta ya en un par de semanas más el Moto Z que también viene con el procesador Qualcomm Snapdragon 820 por ejemplo, rápidamente les voy a hacer una comparativa de precios y características el HTC 10 que se vende aquí en México con Telcel cuesta $15,000 pesos igual viene con Snapdragon 820 viene con display 2K pero de 5.2 pulgadas y la memoria interna es de 32 así como la RAM son de 4 GB este les comentaba que es de 6 la memoria interna también es de 64 GB en vez de 32 y el Moto Z va a costar $16,000 pesos viene con unos accesorios extra por supuesto pero también trae el Snapdragon 820 entonces básicamente están pagando la mitad del costo en el ETV comparado con otras marcas por las mismas características técnicas e incluso superiores por ejemplo en cuanto a RAM en espacio interno o en cuanto a cámara la cámara es capaz de grabar video en 4K a 30 cuadros por segundo en Full HD a 60, 30 y me parece que también a 120 cuadros por segundo cuenta con sensor de huellas digitales cuerpo metálico unibody y básicamente eso sería todo por supuesto se puede poner en idioma español en inglés, en francés y en muchos otros más el display se ve muy muy bien la cámara también graba excelente después de este video les voy a subir otro con pruebas de video y fotografías tomadas con la cámara de este dispositivo que es exactamente la misma cámara la cámara que monta el Lico L2 Pro con el procesador Mediatek y también existe una variante de este dispositivo con 4 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna ese incluso lo pueden encontrar en poquito menos de 6 mil pesos y de igual manera va a venir con el procesador Qualcomm Snapdragon 820 y el display de resolución 2K o QHD entonces simplemente es para que se den cuenta de que existen marcas que están ahora sí que echando toda la carne al asador sin tener que cobrar un muchísimo dinero por este dispositivo como les digo pueden comprar las dos variantes con procesador 820 uno por 6 mil pesos otra vez un poquito menos y este por poquito menos de 8 mil pesos ambos links los voy a dejar en la descripción del video para que los puedan checar los puedan ver bien envía a la tienda Gearbest a México y a muchísimos países más cuentan con envío gratuito o si lo quieren rápido pues pueden escoger el envío express por DHL este al recibirlo esta vez si me cobraron impuestos pagué de este equipo 532 pesos aún así con todos los impuestos y lo que cuesta pues realmente sigue siendo nada a comparación de un costo de este tipo de dispositivos entonces yo soy Triforce este video fue para AndroidMX.net y nos vemos hasta la próxima